Robin Hood y Little John venían por el bosque riendo de las bromas que solían los dos decir Recordando hechos y sucesos divertidos, qué alegría amigos, a qué día más feliz Sin pensar siquiera que metidos en el agua peligraban al ponerse a jugar Sin pensar en que el tramposo sheriff y sus hombres acechaban y los iban a atacar Robin Hood y Little John huyendo por el bosque saltan bardas y árboles tratando de escapar Y logrando otra vez burlar hacia el perseguidor, qué alegría amigos, a qué día más feliz Qué alegría amigos, a qué día más feliz ¿Sabes Robin? Tú te arriesgas demasiado Tonterías, debes estar bromeando, eso fue tan solo un divertido juego Mira tu sombrero, esa no es vela de cumpleaños Oye, este regalito traía mi nombre, ¿eh? Debemos admitirlo, ¿sabes? Creo que están mejorando, sí señor, están mejorando Sí, la próxima vez ese sheriff nos echará una soga al cuello Y ese nudo no nos va a dejar reír, ¿eh? Ni el sheriff con toda su gente lograría despegarte del suelo ¡Angal! Robin, no juegues, es mi único sombrero Ah, te preocupas más que una solterona Mira Robin, lo que sí me preocupa Es si somos gente buena o gente mala Por eso de andar robando a los ricos para ayudar a los pobres ¿Robando? Esa palabra es muy fea, nunca robamos Solo pedimos prestado, no necesario ¿Prestado? ¡Ah! Pues ya debemos bastante ¡Oh! Creo que hoy será un buen día de colecta para los pobres, ¿eh, mi caritativo amigo? Sí ¡Dulce caridad! ¡Ja, ja, ja!